El telescopio espacial James Webb está a punto de ser lanzado, y se convertirá en el más potente de la historia del espacio. Destinado a ser el sucesor del famoso telescopio espacial Hubble, el cual después de más de 30 años en el espacio ya está experimentando numerosos fallos, las diferencias entre el Hubble y el James Webb son notables. En primer lugar el Hubble lleva un espejo primario de 2,4 metros de diámetro, el James Webb de 6,5 metros. Eso le da mucha más potencia, más luz puede captar, y mejor resolución en objetos lejanos. Si el Hubble está en órbita a 570 kilómetros de la Tierra, el James Webb lo hará a un millón y medio de kilómetros, en una zona que los astrónomos llaman el segundo punto de Lagrange, o L2. Enviarlo a esta zona no es por azar. Los puntos de Lagrange son zonas de equilibrio, donde los campos de gravedad del Sol y la Tierra se equilibran. De manera que cualquier objeto enviado a este punto puede mantener su órbita con la Tierra alrededor del Sol. Esa posición es ideal para estudiar el espacio profundo, porque permite al telescopio James Webb mantener una posición fija con respecto al Sol y la Tierra, además en un ambiente térmico estable. James Webb está destinado a funcionar en el rango del infrarrojo cercano y medio, de 0,6 a 28 micras. Esto es importante para observar galaxias muy lejanas y otros planetas, pues la luz de los objetos en el universo tiende a desplazarse hacia el infrarrojo invisible para el ojo humano debido a la expansión del universo. Además, cualquier cuerpo en el universo por encima del cero absoluto emite luz infrarroja. Esos son la mayor parte de los objetos, lo que hará que James Webb descubra planetas, galaxias, estrellas y otros objetos más inimaginables viendo regiones ocultas a través del polvo y gas. Este es el espectro electromagnético. Los humanos solo podemos ver una pequeña franja del mismo, la llamada luz visible. El telescopio Hubble ve más en nuestra vista, en ultravioleta y en el infrarrojo cercano. La visión infrarroja del James Webb le permitirá estudiar frecuencias del espectro invisibles para el Hubble. Además dispondrá de cierta capacidad de luz visible, en colores rojos y naranjas. La desventaja principal es que al estar situado a un millón y medio de kilómetros de nuestro planeta, no podrá ser reparado ni actualizar su hardware como pasa con el Hubble. Su tiempo de vida dependerá de la cantidad de combustible que le queda para mantener su órbita e instrumentos. Esto reduce su vida útil a unos 5 años, aunque puede ser extendida a 10 años. La ventaja principal es que hará muchas más observaciones que el Hubble en poco tiempo. James Webb está destinado a ser al menos 100 veces más potente que el Hubble. Dado que James Webb se basa en la observación infrarroja, también es el sucesor del telescopio espacial infrarrojo Spitzer, ya inactivo, con un espejo de 85 centímetros. Webb observará más estrellas, más galaxias y más antiguas. Además podrá observar objetos más fríos y débiles como los planetas. Ciegos a las maravillas celestes, se alza James Webb, que nos abrirá los ojos a un nuevo universo. Nos esperan auténticas bellezas cósmicas en regiones inhóspitas. Las primeras luces del Big Bang esperan pacientemente a la poderosa vista del James Webb. El James Webb mide 20,2 metros por 14,1 metros, similar a una cancha de tenis. Y esto lo convierte en un auténtico reto para poder ser lanzado en un cohete Ariane 5, con sólo 5,4 metros de diámetro. De manera que los ingenieros han tenido que diseñarlo para que sea plegado, y luego desplegado pieza por pieza en el espacio. Algo tan complejo que no se ha hecho nunca. Esto implica una absoluta precisión automática de bisagras, engranajes, resortes, poleas y motores que deben seguir una secuencia concreta y funcionar correctamente. Los científicos nos dicen que hay unos 50 pasos principales, con 344 puntos de fallo único. Son puntos que si la acción no se da en el momento correcto, el telescopio de 6.200 kilos no logrará desplegarse correctamente, y echará al traste sumisión de 10.000 millones de dólares, en el que han contribuido 17 países y 258 empresas. Las operaciones quedan a cargo de la NASA, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Canadiense. La parte del despliegue del telescopio es la más compleja de todas, acabando con la calibración y el encendido de instrumentos. Hay 5 membranas muy delgadas que deben expandirse y protegerán el gran ojo del telescopio, dividido en 18 segmentos hexagonales. Este punto es el más complicado de todos. El parasol se parece a un paracaídas, y debe doblarse perfectamente, y que en su despliegue se haga sin engancharse ni enredarse. Según la NASA y el fabricante Northon Grumman, no debería haber ningún problema en su despliegue, ya que el telescopio ha sido probado una y otra vez en condiciones de vacío, con varios modelos, y de tamaño completo. El lanzamiento del James Webb será el 22 de diciembre, a bordo de un cohete Ariane 5, en Courot, Guayana francesa. Unas horas antes del despegue, el cohete se carga con hidrógeno líquido y oxidante de oxígeno líquido. El telescopio va a bordo del cohete, replegado y protegido, que puede cambiar nuestra visión del universo, y llegar con su visión más lejos, como ningún telescopio ha llegado jamás. La fiabilidad de este cohete es de un 99%, quiere decir que hay una posibilidad de entre 100 de que falle algo durante el lanzamiento, hasta alcanzar el espacio. Los 29 días siguientes serán de infarto, en la que millones de piezas deben funcionar correctamente, pero especialmente los primeros 14 días serán críticos. Esto es, lo que debería suceder. Día 1. El primer día del lanzamiento, si la puesta en órbita es correcta. A los 206 segundos de vuelo, el Ariane 5 estará a una altitud de 120 kilómetros fuera de la atmósfera. James Webb, se separará del cohete totalmente plegado, casi 28 minutos después del lanzamiento. Los equipos terrestres esperan recibir comunicaciones del telescopio al poco de la separación. Entre el minuto 31 y 33, se abrirá la extensión del panel solar, y debería suministrar casi 2 kilovatios de energía. Sin energía, no hay emisión. A las 12 horas y media, Webb activará sus propulsores, de manera que iniciará una corrección de órbita, y pasará por la luna, casi 2 días y medio después, más rápido que el tiempo que tardaron los viajes del Apolo. En el día 3, deberían abrirse dos estructuras hacia afuera que sostienen las membranas del parasol. Tienen unos 21 metros de largo. El día 4, se debe extender una torre desplegable, que separa los espejos e instrumentos del telescopio. El día 5, el parasol debería expandirse hasta adoptar una forma de diamante, con 14 metros de ancho. El día 6, deberían separarse cinco capas del parasol. Su objetivo, es enfriar el telescopio hasta menos 233 grados Celsius. Esto debe ser así para obtener su máxima sensibilidad en el espectro infrarrojo. En caso contrario, quedaría cegado por su propia emisión infrarroja. El día 11, debido a que el James Webb es un telescopio reflector con un espejo secundario, sus brazos deberían encajar correctamente. El día 13, el gran espejo primario de 6,5 metros, debe extenderse hacia uno de los lados. El día 14, la otra parte del espejo debe salir, y el telescopio debería estar configurado en su versión final. A partir de aquí, los espejos del telescopio se deben posicionar y calibrar en una posición específica. Para ajustar los espejos, se dispondrá de 126 actuadores muy precisos detrás de los espejos. Este proceso de calibración llevará meses. El día 29, James Webb encenderá sus motores para alcanzar la órbita programada en el segundo punto de Lagrange, a cerca de 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, donde concluirá la secuencia de despliegue más compleja y difícil que se haya intentado nunca en el espacio. Los técnicos deben trabajar a oscuras, ya que no existen cámaras que indiquen que el instrumento se ha desplegado, y fiarse de los sensores. Si surge un problema, tendrán varias horas de margen para solventarlo. Así hasta el siguiente paso. A partir del día 29 en adelante, los técnicos también deberán ajustar el rendimiento de los espejos y los instrumentos del telescopio, y que mantenga una correcta temperatura y orientación. Esta fase acabará 180 días después del lanzamiento. Aproximadamente a finales de junio del 2022, ya deberíamos empezar a ver las primeras imágenes del cosmos captadas por James Webb, que tiene una larga lista de objetivos. Al menos ya hay 13 programas con un total de 460 horas concertadas de tiempo de observación, desde planetas y objetos de nuestro sistema solar, como los gigantes de gas, hasta exoplanetas. Uno de ellos es el planeta enano K2-18b, con condiciones para albergar vida, que orbita una enana roja. Este mundo resulta realmente intrigante a los astrónomos. Además de estrellas y formaciones estelares, en especial las más frías, débiles y lejanas que para la vista del Hubble eran invisibles. También se han añadido galaxias cercanas como Andrómeda y lejanas como la galaxia GN-Z11, que el Hubble la observó a muy baja resolución, debido a que forzó su lente hasta más allá de los límites de su diseño. Una galaxia que nació solo 400 millones de años después del Big Bang. Deberíamos ver muchos más detalles de estas galaxias y otras que irán apareciendo a la vista del potente telescopio espacial James Webb. Estos solo son unos pocos de los objetivos principales asignados, pero aún hay más. Por primera vez en la historia de la humanidad, observaremos la formación de las primeras estrellas y galaxias. Su poderosa visión infrarroja nos abrirá nuevas puertas. Es como una máquina del tiempo, y retrocederá hasta 13.500 millones de años al pasado, superando los campos profundos del Hubble. Tendremos el universo a nuestros pies. Su gran sensibilidad revelará más información sobre estrellas y galaxias, surgidas por primera vez en la historia universal. Esto nos permitirá observar el espacio profundo como nunca antes, un universo sin límites, hasta el origen de la vida, que se produjo desde el Big Bang. Está diseñado para observar más tipos de estrellas y su ciclo de vida, además de nuevas pistas sobre la materia oscura. Podrá estudiar atmósferas de exoplanetas, y decirnos si hay firmas biológicas clave que producen organismos vivos, como el agua, oxígeno, metano, dióxido de carbono. Incluso podríamos especular en emisiones de altas cantidades de monóxido de carbono, lo que indicaría una civilización industrial, una información que se puede recopilar en sólo 60 horas. James Webb verá más lejos que ningún otro telescopio. También en nuestra casa, el sistema solar, estudiará los planetas exteriores, incluso el misterioso planeta 9. El estudio de nuestro sistema nos hará comprender la formación planetaria, de dónde venimos y hacia dónde vamos. No hay duda de que la astronomía no será la misma con James Webb. Habrá un antes y un después. Si te gustó este vídeo dale a like y no olvides suscribirte. Aporta lo que puedas en Patreon para que el canal permanezca activo. Comparte en las redes sociales y deja tu comentario. ¡Un abrazo cósmico a todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!